Atención, Patria y Luciana Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? Bienvenidos a tu canal Farándula Perú y más Así empezamos con lo último de las novedades el día de hoy Samuel Suárez muestra el modus operandi de Luciana y Patricio Ustedes que ahora se indignan tanto y dicen ¡No! ¡Nosotros somos amigos! ¡No entiendo a esta gente que está pensando mal! El supuesto romance entre Luciana y Patricio quedó en segundo plano El periodista Samuel Suárez no suelta la perejita Hay que sentar juntos si queremos Creo que hay que normalizar que personas de distinto sexo puedan ser amigas No, si paran juntos, si lo dan juntos a dos personas están saliendo Y ya es algo que, bueno, yo estoy cansado ¡Ay! Se inventa la gente en verdad, pero nosotros no ves que somos amigos Claro, porque en nuestro propio programa nos vinculan juntos también Ahora también los de programa Espectáculos Ahora y nosotros en el programa hasta nos dedicamos canciones Cantamos, chapamos, hacemos todo Pero no, la culpa lo tienen los programas Y esta vez les recordó el polémico video A través del portal Instarándulas Samuel Suárez recordó a Patricio y Luciana Hoy van a recordar que ustedes mismos revelaron el modus operandi Y habían olvidado ese videito oculto que está en YouTube Hoy van a recordar que ustedes mismos revelaron su modus operandi Y habían olvidado ese videito oculto que está metido en YouTube Yo solo digo que después de ver esto se les va a caer la cara de vergüenza Van a hacerse bolita Están que lo niegan a todo pulmón A todo pulmón niegan que no existe nada ahí Yo solo digo que después de ver esto se les va a caer la cara de vergüenza Van a hacerse bolita Porque hace un año todavía empezaban a especular un romance entre Angie y J Y ellos salieron en su programa de radio a contar prácticamente su modus operandi Y aquí expuesto Saliendo a comer en grupo de amigos Oye, hay que cambiar de estrategia, todos decimos lo mismo toda la vida Somos creativos pues, ¿no? Claro pues O por lo menos que yo no sé que se están conociendo, ¿no? O sea, como Luciana, más o menos, pues ¡Ay, suéltame ya! ¡Terrible! Que no estamos conociendo, solamente somos amigos por si acaso Hasta que un vampire lo delate, ¿no? Que solamente son amigos Así como el mismo floro de Luciana antes Por esta razón, Samuel Suárez cuestionó a la modelo Ay, Luciana, hubieras recordado estas palabras antes y no estarían haciendo tremendo papelón ahora Ay, Pato, hay que cambiar de estrategia, ¿verdad? Porque toda la vida decimos lo mismo Ay, Luciana, hubieras recordado estas palabras antes y no estarían haciendo un tremendo papelón ahora, ¿no? Solito se echan, ¿no? Ay, yo también decía eso Ay, tú también decías, ¿no? Ay, mira, toda la vida Igual, ¿ah? El besito de Angie y J por esa época fue bastante actuación también, así como parezca Pero no saben la reacción que tuvieron ¿Qué? Los amigos no se besan en la... Ay, en televisión ya tiene que haber pasado algo ahí Mejor mírenlo ustedes mismos, Instabomba número 2 Yo creo que solamente si hay ese tipo de picos o de besos es porque confianza hay Obvio O sea, una confianza y no solamente son amigos del programa De que después se whatsappen, se escriban por Instagram, se puedan ver, salir a comer Claro Ay, que puedan ser amigos, pueden ser amigos Ahora, ¿qué podrás decir, Luciana? Los amigos no se besan en la boca Pero ya que... O sea, lo lleguen a un beso en televisión sobre todo es porque hay algo más, pues A ver, Pato Escuchen en J Escúchala, Nachito Como dice Pato Hay confianza No, se está... Obviamente Para que hagan eso en televisión Porque si tú quieres que no se whatsappean después Tú quieres que no se escribe Ay, por favor ¿Qué que no sale? Ay, por favor Pero bueno, ahora que sean amigos, amigos, amor de verano ¿Quién sabe? Vamos, Luciana, canta Los amigos no se besan Pablita, rebota su palabra ¿Eso? En la boca no se besan Y menos en televisión Pablito se ve, ¿sí lo digo? Ay, ahora yo distorsioné ¿Y ustedes qué opinan? Ante estas fuertes palabras entre Patricia y Luciana Ahora podrán decir que los amigos no se besan en la boca Déjame tu opinión en la cajita de los comentarios Que los estaré leyendo Y no olviden de suscribirse Y activar la campanita para más información Nos vemos en una próxima edición de Farandela Perú y más Bye, bye